¿Qué tal chicos? Hoy con un vídeo muy cortito sobre el Jersh of Iron 4. Chicos, básicamente han anunciado ya el retorno de los diarios de desarrollo. Van a empezar el 3 de octubre, es decir, todo septiembre. Tristemente, vamos a decir sin novedades, pero han dicho que querían recuperar el desarrollo cuando estuviera listo. O volver a comenzar el desarrollo cuando estuviera listo. Va a ser los jueves, al menos el primer diario de desarrollo, va a ser el jueves 3 de octubre. Coincidirá probablemente con el diario de desarrollo del Stellaris y el diario de desarrollo de Victoria 3. Lo cual es muy emocionante para este canal nuevamente. Pero esa es la gran noticia, que vamos a ver en los diarios de desarrollo sobre el siguiente gran DLC, la gran expansión de este año, nuevamente el 3 de octubre. Vale, vamos a tener el primero. Y el tema es que, diréis, Jolín, básicamente en octubre casi estamos sin tiempo, ¿no? Para que se lance el DLC este año. Por eso, el motivo de que vayamos a tener diarios de desarrollo bis... O sea, dos diarios de desarrollo cada semana. Fijaros, a partir del jueves 3 de octubre, cada semana vamos a tener los lunes un diario de desarrollo y el jueves otro diario de... perdón, los miércoles otro diario de desarrollo. Eso sí, el primero será el 3 de octubre. Aunque entiendo que el 3 de octubre lo que veremos, lo que vamos a ver, va a ser el anuncio filial de la expansión, de la que, sinceramente, aún no sabemos nada, ¿no? Hay mucha especulación sobre cuáles serán las características que introducirán. Hay mucha especulación sobre cuáles van a ser los países que van a recibir contenido único y exclusivo. Es cierto que hemos tenido este año el DLC de Sudamérica, pero el DLC de Sudamérica fue un DLC principalmente de contenido, ¿no? No introdujo en sí nuevas mecánicas, sinceramente. La verdad que no he jugado ni un solo minuto al DLC. Quizá creo que probé a jugar con Chile un poco, pero no me hagáis mucho caso. Pero bueno, personalmente sí que tendría yo algo más de interés en un DLC que cubriera alguna mecánica nueva, ¿no? Que es un poquito el tema que vamos a tener. Entonces, básicamente, todo octubre vamos a tener contenido por un tubo. Contenido a montones, a raudales de Jesuperon 4. Vamos a tener, fijaros, una sorpresa semanal cada martes. A saber en qué consiste eso. Quizá un streaming, algún tipo de revelación. Veremos. Nuevamente, lunes y miércoles, o sea, quitando el primer jueves, que yo entiendo que el jueves veremos el anuncio, el jueves 3 de octubre. A partir de entonces, los lunes tendremos un diario de desarrollo. Los martes, sorpresa semanal. Ya veremos en qué consiste eso. Los miércoles, otro diario de desarrollo, que ya era tradición un poco de los Hearth of Iron. Pues aquí se la pararon un poco con el de el Europoners en el 6.5. Los jueves, un preguntas y respuestas, que habrá eso sí cada dos semanas. Esto, al menos, durante todo octubre, ¿no? Entonces, entiendo que la expansión saldrá a principios de noviembre o a finales de octubre, ¿no? Si van a darle tanta caña. Y finalmente, el viernes, pues, tendremos un streaming, ¿no? Entiendo de el nuevo DLC, de alguna manera, siendo quizá el nuevo contenido, etc. Mi opinión con esto, sobre esto, es un poco algo que he criticado bastante, por ejemplo, del Cruiser Kings 3. Y es que en Cruiser Kings 3, como muchos ya sabéis, básicamente hacen pocos diarios de desarrollo, pero muy, muy contundentes, ¿no? Cuando estamos ya muy, muy cerca del lanzamiento del juego. ¿Y por qué me parece eso negativo, que sean tan contundentes los diarios de desarrollo? En primer lugar, porque yo soy una persona muy vaga y pereza, o sea, entonces, los días, los vídeos tienen que durar mucho, mucho rato y me tengo que pegar mucho rato hablando. Esto es broma, ¿vale? O sea, no me importa, ¿vale? Es un poco broma, pero lo que sí que me fastidia es a nivel de feedback, ¿no? A nivel de feedback de respuesta a la comunidad. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que el lunes revelan el árbol de contenido histórico de Austria, ¿no? Y un miércoles revelan el ahistórico, ¿no? Es algo típico de los diarios de desarrollo tradicionalmente del Gersoferón 4. Y la semana que viene, el martes, se lanza la expansión. Es decir, habrán tenido una semana a tiempo para incorporar todo el feedback de los usuarios. Habrán tenido una semana a tiempo para mejorar el contenido en base a lo que proponen los usuarios. Y esto, por ejemplo, en Crusader Kings 3, es cierto que han tenido mucho tiempo para hacer el DLC y lo mismo pasa con Gersoferón 4. El último gran DLC salió hace bastante, bastante tiempo. Y en ese aspecto, lo que quiero decir es que me da un poco de miedo, ¿vale? Que haya tan poco tiempo. No sabemos todavía la fecha de lanzamiento, lógicamente, pero el tema es que en el momento en que empiecen los diarios de desarrollo van a ir a saco, ¿no? Personalmente prefiero que no sean especialmente largos, den para centrarse en un tema en concreto un poco. Para mí lo ideal es como lo estaban haciendo los de Paradox Tintos, chicos. Para mí eso es absolutamente ideal. En el sentido incluso de que están pidiendo feedback, como ya sabéis, con los mapas. Hasta con los mapas, ¿no? Están diciendo, mirad, este es el mapa de la península ibérica, de España. Y todas las opiniones, todas las sugerencias, todas las críticas que tengáis, ponédnosla en este hilo. Entonces, cuando vayamos a mejorarlo, el día de mañana que tengamos programado para mejorar el mapa de España, pues volveremos a este diario de desarrollo, echaremos un vistazo a los comentarios y lo mejoraremos, ¿no? Entonces, el lanzamiento del EU5 está muy lejos. Y quizá es cierto que no todos los juegos se pueden permitir tener una hoja de ruta tan relajada, ¿no? En el sentido de que Gersopheron 4 y Cruiser Kings 3, pues, tienen la obligación, entre comillas, de lanzar DLCs o activaciones con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, en el sentido de Gersopheron 4, pues, en el momento en el que empecemos, este 3 de octubre, pues, nos vamos a hartar de novedades. Lo cual está muy bien, pero como digo, me preocupa un poco que no haya mucho margen para que integren el feedback o las sugerencias de los usuarios en el juego. No me preocupa tanto, en realidad, por ejemplo, con cosas como los países en concreto, que es quizá donde más pueden aportar los usuarios. Pero a nivel de mecánicas es como complicado, ¿no? Porque no hay como tanto margen de maniobra. Pero bueno, molaría que hubiera como una idea general de por dónde va a ir el DLC o algo así, en mi opinión. Pero bueno, ya hablando de actualizaciones y sorpresas, mañana va a haber una nueva actualización de estas de guerra, de mejoras de correcciones de bugs, etc. Y cambios de equilibrio, etc. Sinceramente no creo que haga un vídeo al respecto porque, lo he dicho muchas veces, no controlo tanto de Jerserferon 4 como para saber realmente de qué están hablando. Me gusta ver un poco el contenido de los países y tal, pero ya sabéis que es el juego de Paradox que menos me gusta, de los que están en desarrollo actualmente. Entonces, pues eso, a nivel de novedades, pues, cubrir el anuncio del DLC, cubrir los distintos diarios de desarrollo, etc. Pues mi intención sí que es hacerlo, ¿vale? Porque además, en esta época, pues se acabará de lanzar el DLC del Cruiser Kings 3. Así que no habrá muchas novedades en ese aspecto. Y, por ejemplo, el Victoria 3, yo entiendo que debería estar un poquito más relajado, etc. Que se vienen cositas del Victoria 3. Dicho lo cual, lo que digo. Esperad contenido de Jerserferon 4 en el canal. Sé que el último DLC no cubría absolutamente nada, o sea, fue un total... O sea, lo ignoré totalmente. Sé que era el DLC de Latinoamérica, ya mucha gente le debió hacer ilusión, porque fue el DLC de Chile, Brasil y Argentina. Y en este aspecto, ¿qué quiero indicaros, chicos? Pues que es verdad que... O sea, estaba en una época en la que en sí no estaba muy interesado en hacer vídeos, ni en subir vídeos, ni nada. Si lo recordáis bien, pues probablemente fue una época de gran parón. Y luego, por otro lado, fue un DLC que fue puramente contenido para esos países. Entonces, además creo que se vendió por 20 euros y recibió muchas críticas por eso, porque es un DLC como el de Battle for the Boss For Us, que por cierto está sonando la banda sonora en este vídeo. En el que fue criticado, no sé si por costar 20 euros, cuando no introducía ninguna mecánica nueva. Y respecto a mi especulación sobre qué va a tratar este DLC, que nuevamente, imagino que lo veremos anunciado el día 3, y luego a partir de entonces ya tenemos este calendario en marcha. Y yo imagino que eso saldrá a finales de octubre, pero con más probabilidad a principios de noviembre, lo cual da para 8 diarios de desarrollo, que creo que está muy bien. 8 diarios de desarrollo creo que... Pensad que por cada país se van a ir 2 diarios de desarrollo, uno contenido histórico, uno histórico. Otro diario de desarrollo de arte, otro diario de desarrollo de modeo. Allá tenemos 8 diarios de desarrollo, uno más de anuncio en sí del DLC, y yo dedicaría probablemente 2-3 diarios más a puramente novedades mecánicas que en principio deberíamos tenerlas. Parece que la cosa en este DLC va a ir un poco por temas de armamento, quizá fases finales de la partida, tema del late game etcétera, incluso quizá que acabe la Segunda Guerra Mundial y haya más cosas que hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Quizá van por ahí un poco los tiros. Pero bueno, al fin y al cabo, Jesucristo 4, por suerte o por desgracia, es un juego en el que consiste en prepararte para la Segunda Guerra Mundial y de arte de guantazos hasta que termina, ¿no? Hasta que termina o hasta que conquistas el mundo entero. Entonces, por eso personalmente para mí no es un juego tan interesante, o al menos que a mí no me llame tanto. Tiene su épica y su tema legendario, el tema de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ¿no? La guerra del teatro del Atlántico, el Pacífico, por supuesto, el desembarco de Normandía, la batalla de Stalingrado, etcétera. O sea, estoy muy a tope con la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, también es una época de grandes extremismos políticos, de grandes barbaries y masacres. Y es una época que, en general, a la hora de jugar, pues tiene su parte chula y tal. Pero bueno, es un mundo muy monótono, en el sentido de que al final tiene dos caminos alternativos y tal, pero no deja de ser un mundo como muy, muy unificado, en el que da como... Hay poco espacio de asimetría bajo mi punto de vista. Pero bueno, no es el punto ahora de hablar de Jesús Ramón 4, sino eso, simplemente, sepáis la gran novedad esa, que vuelven los diarios a desarrollo el día 3 de octubre. Vamos a esperarnos un mes más, chicos. Un poquito aquí en el desierto, ¿no? Esos 40 días por el desierto, chicos. Prácticamente. Y nada, los interesados en Jesús Ramón 4, por fin, pueden tener una fecha de la que estar pendientes. Llevan un año un poco de sequía los pobres. Lo siento por ellos. Y nada, intentaré cubrir en el canal lo mejor que pueda todo el contenido que vayan trayendo. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.